La Suprema Corte restringió el foro de guerra y envió a la jurisdicción ordinaria la resolución de cinco casos en que oficiales del ejército mexicano participaron en tortura, asesinato y fabricación de pruebas contra civiles. El desenlace se conocerá en las próximas semanas. Somete corte a militares. En la edición 466 de Luces del Siglo, Periodismo Verdad.